Scourge Scourge va a ser uno de los villanos principales Scourge, será uno de los villanos principales Hablemos primero sobre su líder llamado Scourge No sé ustedes, pero a mi se me hace muy extraño De que ya hayan pasado tantos años de que este personaje hizo su debut Y que nadie le eche un video al respecto Pero menos mal de que yo estoy aquí, ¿no? Así que, familia, hoy se come Muy buenos días, tardes, noches que dos Transfans, Topteros, Revers, etc Yo me llamo Doctalning Winter 2018 Revers a presente Exposición Y bueno, en esta ocasión Como lo habrán notado, tanto en el título como en la introducción de este video Les dejo con una capítula nueva sección llamada SDRTF Donde vamos a hablar tanto de personajes Como de datos curiosos relacionados con el universo Transformers Y en este video, y a modo de que Como ya se habrán notado Tras habernos confirmado el posible cast Relacionado a una película de Transformers 7 Rise of the Beast Se nos dijo que tendríamos 5 equipos siendo Autobots, Decepticons, Maximales, Predacons y Terrorcons De este último solo tenemos dos miembros confirmados Que son Nightbeard Y quien posiblemente sea el villano principal de esta película Scourge Razón por la cual me motivó a hacer este video más que nada Si, antes de que venga gente diciéndome Eso ya se ha visto Debo decirles de que la razón de hacer este video Fue más que nada porque no existen videos que ven Explícitos medios sobre este personaje Y tratados en más del trio de los nuevos Decepticons Tanto de Gelbatron como el Ciclones Ni siquiera los propios Dios no puede o escenas eliminadas No te olvides de hablar de él en sus respectivas secciones Razón por la que también me motivé a hacer este video Y para dar a conocer quién es este personaje Así como sus diferentes diferentes En diferentes continuidades Ahora sin más nada Comencemos Scourge es un personaje originario de la generación 1 Que hizo su debut en la película del 86 Originalmente él era el Decepticon conocido como Thundercraker Pero tras las heridas que recibió en la batalla de Ciudad Autobot Tuvo que ser reformatiado por parte de Unicron Para así convertirse en el restador imprecable Bajo la merced de Galvatron Y ser el líder de su propio grupo de cazadores mortales Conocido como Los Sweeps A pesar de su poder y autoridad Prefiere actuar bajo un cargo menor Dejando de las decisiones a su compañero Cyclonus Siendo alguien al que le gusta recibir órdenes en vez de darlas A veces tiende a dejarse un poco bajo la posición en la que está Y las acciones que éste comete Siendo también esta una crisis que comparte junto con sus tropas Y tiene como única debilidad su propia arrogancia Luego de haber hecho su aparición en la continuidad G1 Principalmente en la película, caricatura y en la serie secuela Transformer The Headmaster También ha llegado a estar presente en otras historias Y en diferentes continuidades Siendo creo una de ellas y la más conocida Su contraparte de Robots in Disguise O Ri2000 O Car Robots en Japón Y si de seguro ya habrá gente que me está diciendo Por ahí cosas como Oye espera Creo que debes estar mal Ya que como está eso de que el Nemesis Prime de Rift Puede ser una variante del personaje Skurt Ya que para empezar En nada se parecen Su nombre en Japón es Black Convoy Lo que lo vuelve más una versión del Nemesis Que del primer Shaneformer Y de que también está basado en el juguete Puede ser Optimus de la G2 De donde nacería la más vera costumbre De crear repintados negros del Optimus XD Eso es correcto y muy cierto mi estimado Pero es de que el Nemesis Prime que todos conocemos No debutó hasta la llegada de la plataforma armada Y debido a su aparición oficial Y este personaje digamos que solo sirvió de inspiración Para recrear al doble galer malvado de Led Autobot Que todos conocemos Pero ahora volviendo a esta versión del personaje En la serie se nos explica de que él antes era una plataforma Autobot Que fue corrompida por Gigatron O Megatron de Ripa los Coates Para así convertirlo en un Decepticon Y volverlo el líder de estos Así como el líder principal del grupo conocido como Los Comandos Que vendría a ser la versión de los Combaticons En la continuidad de RID Pero que al momento de escanear su modo alterno Para seguir paso hasta su forma final Él también logró escanear al líder de los Autobots Fire Convoy o Optimus Final de RID Quedando así a una especie de clon malvado Bajo el nombre de Scourge Y en posterior a ellos se volvería el segundo al mando Y mano derecha del líder Predacon Megatron A través de que sus tropas de Ticón Eran mucho mejor y más efectivas Que los Predacons liderados por Skybat Con quien inclusive tiene una cierta rivalidad En cuanto al puesto de segundo al mando se refiere Ya que Skybat cuidará a Scourge como una amenaza Comparte muchas cualidades y características del líder Autobot Seguramente sus fortalezas y habilidades Pero con lo que se nos cuenta Se irá con su compasión y misericordia Siendo un guerrero muy elegido Que incluso será capaz de derrotar a su propio líder De hecho su mayor debilidad será su temperamento Ya que a ser un guerrero valiente y furioso Siendo capaz de lanzarse al campo de batalla Salvajemente con su espada y su remol Que va de forma de nación de batalla Es alguien impaciente, petulante y fácil de provocar Al punto de querer asustar a todo aquel que lo persiga Y ya por último vuelvo sobre esta versión Que quizás habrá gente que la recuerde con cariño Si eres de dos muy conocidos de la franquicia Pero de seguro si eres un novato O apenas estás adentrando De seguro la desconocías o jamás sos de hablar de ella Y eso que de pronto se me hace una de las más olvidables Con el pasar de los años Y para los que se preguntan de a qué versión me refiero Me refiero a su contraparte de Cybertron Perteneciente a la trilogía de Unicron En esta tercera parte para reinicio japonés Scourge es un dragón de tres cabezas Habitante del planeta jungla o animatron Así como también haber sido un ex alumno Del pacifista autobot Backstop El que crees ahora los más fuertes y aptos pueden sobrevivir Viéndose así mismo con estas características Lo que lo llevaría a iniciar una violente revolución Para así tener control sobre su planeta Gobernando de una forma brutal y salvaje Al mundo de volverse un dictador Mandando con mandíbulas de acero Sin embargo los dos exteriores de Cybertron Ya si oculta algo de decencia en el interior de su chispa Esto debido a su sentido del honor Creyendo hacer lo correcto Lo que lo llevaría a aprender de sus errores Y volverse un mejor líder para su mundo Aunque como dato curioso que deben saber sobre este personaje Es que no pertenece a ninguna de las dos facciones A pesar de que su caja lo etiqueta como un Decepticon Hmmmm ¿Dónde he visto esto antes? Ahora como se muestra en la serie Originalmente este trabajaba para los Decepticons Pero tras un intento de querer enfrentarse contra los autobots Y entre las palabras de la humana Lori Jiménez Se determinaría uniéndoseles Y cambiándose con Lori A quien apodaría Hermana Menor Y otro dato curioso es que en Japón Este personaje se le conocía bajo el nombre de Flame Convoy Un posible guiño a su contraparte de Rick Con el que comparte mucho en común Y de allá afuera También existen otras variantes bajo este mismo nombre Siendo una perteneciente a Beast Wars Y otra a Super Link o Energon Bajo el nombre de Grand Skull Pero antes de finalizar y pasar al siguiente punto Quiero hacerles una breve versión de su contraparte Más reciente Si se le puede decir así La cual veremos próximamente en una película Transformers 7 Rise of the Beast O Despertar de las Bestias Y si, desigual habrá gente en los comentarios Diciéndome cosas como Oye, ¿tú? ¿No crees que sería algo pronto para hablar de esta versión del personaje? Yo digo que lo mejor sería esperar a que salgan imágenes oficiales O en casos más extremos Hasta que se estrene la película XD Quizás en ese punto tengas algo de razón Pero si fuera así Alguien me ganaría la idea Y de paso no tendría inspiración para hacer este video en primer lugar Pero ahora volviendo a hablar sobre el tema central Hasta donde sabemos Si nos hallamos de que este personaje Tendrá un carácter muy similar a lo visto al Lockdown de Transformer 4 O Ayoé Solo que en vez de quedarse con las chispas de sus víctimas Él se quedaría con las insignias de los respectivos mandos Los que podrán pertenecer a sus adversarios Para posteriormente tatuárselas y conservarlas como trofeos Bastante turbio, ¿no lo creen? También nos ha dicho como sería la apariencia de este último Hasta donde sabemos Era encontrar con unas garras largas y firosas Posiblemente un guiño a su contraparte G1 También que sea de un color negro con unas chimeneas en su espalda Haciendo referencia a su contraparte de Rift Y contar con una armadura tipo dragón Al estilo de un protacón de The Homer Prime Que quizás esto para muchos pudo que saque de onda Pero después de las versiones que repasamos Tal vez sea otro guiño a su versión, pero de Cybertron Lo que sí es que esta versión del personaje Va a ser una mezcla de las 3 versiones que todos conocemos Lo cual en la próxima video Bastante buena y bastante fresca en lo personal Y en cuanto a su juego alterno pues hasta la fecha No tenemos nada confirmado Pero según rumores a fondo Dejemos de esta forma en un camión cisterna de gasolina Siendo obviamente otro guiño a su contraparte de Rift 2001 Aunque bueno eso será tan solo cuestión de tiempo Y tener fe Y ya para finalizar Ahora sí Voy a mostrarles las figuras más restes Que han salido sobre este personaje Que en focaciones de tiempo Solo me le evitaré mostrar las versiones más recientes De cada una de sus variantes ¡Gracias! 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 Te recomiendo que te pareció Si ya conoces el video de este personaje Y ya conoces todas sus versiones Y que esperas ver de él en la próxima película Transformer 7 Rise of the Beast Y sobre todo suscríbete a este canal En caso de que te guste mi contenido Y quieras seguir viendo más videos de este estilo También les quiero que te guste mi contenido Como siempre están en la descripción de los videos Y de igual manera también les quiero que se unan a mis episodios Que se han llamado el consultorio de forma En caso de que no lo hayan hecho Y como siempre digo No cobro mucho Ya que solo le doy a 3 veces de Lego la consulta Pero bueno Y era así nada más que decir Yo me quedo tranquilo y en paz Y nada saben Es Doctoral Winter 18 Y recuerde No importa el video que estén Tauro de pedo Todos tendrán su momento de fama Tauro de pedo 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 Chau.